hola buenas a todos a todas cómo andan espero que bien bueno este es un capítulo raro y triste del ciclo que dimos en llamar recuerdos de villagés el porque nos convoca la memoria y nos convoca la fecha hoy 18 de enero del 2021 se cumple un año del brutal asesinato a fernando báez sosa en el preciso lugar en el que estamos a un año de este episodio que pasará el tiempo y jamás lo olvidaremos porque fue tremendo por la muerte de este chico de 18 años de edad que había venido a pasar vacaciones con sus amigos pero también por la marca que dejó en gesell en la ciudad donde puertas adentro se generó un debate muy importante todo comenzó acá en este boliche de brick es un boliche histórico de villagés el qué bueno creo que existe de la década del 80 se llamó all right en su momento muchos hemos muchos que salimos casal y nos hemos ido a bailar porque sabría en invierno adentro se produjo una pelea entre los grupos de chicos porque el lugar estaba abarrotadísimo de gente que es bueno un es un problema que tienen los boliches no más el calor más el alcohol más la sobreexcitación las hormonas adolescentes hicieron que de ese choque entre los grupos se generará una gresca golpes los patóricas los echan a los grupos por dos lugares distintos a fernando los sacan por esta entrada que la principal y al otro grupo los sacan tengo entendido que por una salida del paseo 102 el tema que fernando bueno sale sin la remera porque se lo habían arrancado se compro en el adicto se sientan el cordón a tomarlo en este cordón y por allí salían el grupo de estos chicos el grupo de los raggers que eran 10 y lo empiezan a golpear a él y a sus amigos acá en este ejercicio lugar ahora han visto los vídeos lo golpean acá algunos de los raggers vienen por ahí otros vienen por ahí lo ultiman acá y después los raggers se van caminando por acá sí en la dirección en la que estoy caminando yo de espaldas lo deben recordar porque hay un vídeo en donde se ve que se escapan se escapan por esta vereda y se escapan por esta vereda porque ellos estaban viviendo aquí a una cuadra hay varias imágenes que los toman hay una cámara que los toma caminando por acá esa famosa imagen en la que los raggers se abrazan como si hubiesen ganado un partido es acá es por acá acá se abrazan después de matar a fernando se abrazan y siguen caminando porque ellos estaban viviendo acá a una cuadra esta es la entrada del pinar del norte la arcadita que conduce al pinar histórico de villa gesel donde hicimos un vídeo del ciclo de recuerdo de villa gesel recorriéndolo por adentro camino por acá porque les voy mostrando en tiempo real donde lo fueron tomando hay otra imagen que deben recordar agarran a varios raggers unos policías los hacen poner contra la pared se acuerdan de eso bueno fue en este supermercado y las imágenes se divulgaron porque lo tomó esta cámara que está acá arriba esta cámara los toma acá los ponen contra la pared les piden documentos y la policía los deja ir entonces siguen siguen y caminan hacia donde ellos estaban parando que era por aquí cerquita cerquita algunos de ellos otros con total libertad se van a un mcdonald's que está unas tres cuadras para atrás no voy a ir caminando para ahí pero si voy caminando la casa donde paraban ellos porque más o menos este tiempo que tardó yo en caminar es el tiempo que tardaron ellos en volver a sus casas después de matar a fernando que fue cerquita de cerquita de la entrada al pinar histórico de villa gesel al otro día gesel se llenó de cámaras de cámaras de periodistas ante la cara de carlos gesel fíjense que imagen tan fuerte esta no hay una escultura de carlos gesel con un perrito bueno esto conmocionó a la ciudad conmocionó a la ciudad y se generó un debate muy fuerte estoy volviendo hacia el ebric para caminar hacia el punto inicial de esta historia y cuyos autores materiales fueron parados por la policía a media cuadra ahí en ese mercado y los dejaron seguir recién al otro día los pudieron encontrar el recorrido fue largo ya lo conocen estuvieron detenidos en comisarías de gesel y pinamar después en la cárcel de dolores y ahora están en el penal de melchor romero en los afueros de la plata a la espera de juicio oral bueno la justicia ya sabemos cómo es tiene sus tiempos a veces largos y en gesel particularmente dolorosos acá tenemos unos antecedentes muy feos de crímenes no resueltos de femicidios no resueltos el caso de cintia filipone una artesana asesinada en el 2014 creo y del cual no hay culpables todavía la desaparición de agostina sorich del año 2010 de quien haremos un capítulo una chica de 14 años que un día se fue de la casa y no se supo absolutamente nada de ella bueno el de mariana horowitz una deportista y finalmente encontraron al culpable pero bueno caso fernando báez sosa todavía estamos esperando que la justicia determina una justicia que actúo bueno actúo como actúo recordan ustedes los rugbyers le habían hecho la culpa un chico un tal pablo ventura que estaba en campana y que lo fueron a buscar la policía le fue buscar allá lo tuvo detenido acá tres días el pido resulta que no tenía absolutamente nada que ver con el hecho bueno pero como sea a un año a la muerte de fernando báez sosa que marcó el fin de su vida arruinó a su familia y zanjó la suerte de este boliche nuestro humilde pedido de justicia para él y también de calma y tranquilidad no digo que se tiene que volver a hacer ese lugar de vacaciones hemos visto muchos episodios de violencia entre pibes en la costa en general bueno en piramar el primero que fue tremendo uno en mar del plata jugó mientras jugaba la pelota a venirse de vacaciones para pasarla bien relajarse dicho esto si quiere colaborar con estos contenidos y darme una mano de les dejo el link de la plataforma cafecito una página web a través de la cual entran y pueden hacer una donación de 100 pesos a través de mercado pago dicho esto cuídense portense bien si vienen acá o donde sea que vayan relajen un poco fue un año duro y los espero en el próximo capítulo adiós